Hola, soy Antony Choy, este programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, ahora si entramos ya en materia, esta noche vamos a tratar el tema de los Incas secretos nunca antes revelados, y tenemos aquí en cabina a la licenciada Patricia Temoche, ella es historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está actualmente cursando la maestría en Historia en la Universidad Católica, y como no, acaba de sacar un libro muy interesante, que llamó la atención en la última feria del libro, Breve Historia de los Incas. Muy buenas noches, Patricia. Bueno, esta noche, este fin de semana, nos hemos puesto un poco en el tema de los enigmas históricos, que no habíamos tocado antes en Viaje a Otra Dimensión, ¿no? Y de alguna manera, queríamos, ayer tratamos el tema espinoso de los Evangelios Apócrifos de Jesús, y esta noche queremos hablar un poco de temas más de nuestro querido Perú, el tema de los Incas, secretos nunca antes revelados. Patricia, ¿quiénes fueron los Incas? Fue una sociedad compleja, parto de eso, tienen bastante influencia de culturas anteriores, especialmente la cultura Huari y todo lo que llamamos desarrollos regionales del intermedio tardío, y a la vez es una cultura interesante, porque supo fusionar lo mejor de esas culturas en una estructura política y económica suigénesis, ¿no? Y eso yo creo que es algo que mucho menciona en el texto, lo particular que fue esta cultura incaica, ¿no? Y muy distinta a lo que podemos hablar de sociedades europeas u orientales al respecto, ¿no? Claro, el imperio de los Incas, ¿no? El orgullo del Perú, inclusive ha habido esta campaña política basada en esto. ¿Es cierto que el Ocedén Caica fue, llegó a ser un imperio? Esa pregunta genera bastante debate, porque, como dice María Rostorovsky, el término imperio... La gran estudiosa María Rostorovsky. Claro, y personalmente a mí me parece muy interesante sus apreciaciones, pues yo siempre lo menciono. En el caso de ella, dice, ¿no? Imperios son una categoría occidental, hay que tener bastante cuidado. Como el Imperio Romano... Claro, como Macedonia... Macedonia... O como la parte final de la cultura egipcia, ¿no? En el caso de mi libro, evito utilizar el término imperio. La pregunta es por qué, ¿no? ¿Y por qué? En este caso, considero que para ser imperio, como a lo occidental o a lo oriental, la mayor parte de las invasiones han tenido que tener un carácter violento, ¿no? Donde las guerras, las campañas militares ya han tenido tanta fuerza. Claro que acá en la sociedad de Incaica también existió lo mismo. Hemos tenido un excelente ejército... tuvieron un excelente ejército. También hubo toda una estructura de mitallos dedicados a ese tipo de actividad. Sin embargo, las invasiones tuvieron un carácter muy particular. En la mayoría fueron invasiones pacíficas. Eso sí sería bueno conversarlo porque de esa manera se va a ampliar el territorio incaico y a la vez también va a generar un enorme problema porque a la muerte de cada gobernante se tiene que de nuevo establecer ese tipo de alianzas. Las alianzas políticas. O sea, el crecimiento de la sociedad incaica, de la sociedad cusqueña en realidad, fue a través de sistemas no violentos. La mayoría. ¿Como de la reciprocidad, por ejemplo? Claro. También se hicieron invasiones violentas. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la cultura de Chichapoyas. Ajá. A los cañaris. En el caso central, por ejemplo, lo mismo Huancas, los Chancas, los Coyas en el sureste. Pero si hiciéramos un balance, la mayor cantidad de invasiones fueron de carácter pacífico, a través de relaciones recíprocas. Ajá. ¿Cómo es esto de las relaciones recíprocas? Sí, es un tema que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Porque es una categoría muy utilizada en la antropología. Yo entiendo la reciprocidad como el intercambio, el intercambio de favores, de dones, que se da desde sociedades muy pequeñas, grupos familiares, los ayus, hasta grupos mayores. Estoy refiriéndome, pues, al caso del inca con el curaca, o en el caso del inca con la huaca, ¿no? Que también es un elemento importante dentro del mundo andino. Ajá. Entonces, en ese intercambio de favores siempre va a haber una relación de... ¿Lo de él para que me des? Claro. Y entonces la persona que da más tiene una mayor dependencia por el que recibe. Ajá. Y eso es un poco también lo que podemos explicar cómo la sociedad incaica va evolucionando. Porque si bien en un comienzo las relaciones pudieron iniciarse, en este caso con Mancocapa, con Sinchirroca, ellos tenían una relación de dependencia a diferencia de ya a partir de Pachacute, donde la relación él asume como principal, y pone las reglas de juego ante las sociedades o grupos que bordean al Cusco. Claro. Ahora, es cierto, pues, que de repente esas relaciones de reciprocidad han subsistido, y uno lo ve en los pueblos andinos actualmente, ¿no es cierto? Claro. En sus costumbres, en su forma de pensar, en la minca, en el ayni. Exacto. Esas son las formas que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la minca o el ayni, ¿no? O la mita, si la gente recuerda, en la época de colegio que estudiaba, un sistema muy importante que permitió, pues, que la fuerza laboral se sintiese en todos los aspectos de la cultura incaica. Y si llegase, pues, a trabajar en lo que es andinería, caminos, en la misma agricultura, en la construcción de, estoy, fortalezas, ¿no? Y en otros más. Eso más que acordar, nosotros tratamos la semana pasada un tema, bueno, totalmente, y siento al actual, al de ahora, el tema de la criptozoología, de un animal muy extraño que apareció en la sierra, y que, según cuenta, a un testimonio, lograron capturarlo. Y decían, ¿qué raro? Y en una parte del mundo lograron capturarlo, y acá en el Perú lo lograron capturar. Bueno, es que ahí fue una, los comuneros, establecieron una red que también venía, también, por el tema del terrorismo, una zona castigada por el terrorismo, habían, las comunidades campesinas se habían organizado para la autodefensa, y ante el asedio de un personaje extraño, que no era un terrorista, sino un personaje casi mitológico, pudieron lograr atraparlo. Pero uno comprende cómo funciona la colectividad, ¿no?, en los tales, y eso ha venido desde los incas, ¿no? Sí. Qué interesante. El tema de la colectividad es muy importante en nuestras culturas andinas, y creo que eso es un elemento que lo menciono en el texto, porque da a entender que muchas cosas que han logrado han sido a través de estos grupos, ¿no?, muy bien organizados, y que no necesariamente me estoy refiriendo que teniendo un contacto directo con el Inca, sino que su propio curaca, su autoridad local, les haya permitido ese nivel de organización, y haya logrado tantas cosas impresionantes. Impresionantes. Los principios éticos del intimo imperincaico, amazúa, amakeya, amayuya, no robe, no mientas, no seas ocioso. Sí. ¿Es cierto que existieron estos principios que fueron los principales, fueron los únicos, o no existieron, fue algo creado? ¿Qué me cuentes por eso? Sí, eso lo manifiesta un poco Garcilaso en sus trabajos, y sí existieron. No solamente fueron esos tres, sino muchos más. Ah, caramba. Pero lo que yo te comentaba anteriormente era que también fue una forma de idealizar la cultura incaica como perfecta. Pero si uno se pone a pensar, si existieron esos proyectos, es porque existió gente que robó, que mintió, ¿no? No era tan perfecta. Entonces no era tan perfecta. Pero las sanciones que se daban en el periodo, tanto incaico como anterior, han sido sanciones muy fuertes. Especialmente por el caso de robos, el caso, por ejemplo, también de infidelidad, ¿no? O faltar el respeto al curaca o a las huacas mismas. Han sido muy, muy, muy crueles. Y el tema de si existió o no escritura en la sociedad incaica, este tema de que los quipus eran una especie de escritura. ¿Cómo va la explicación? ¿Cómo van las investigaciones con respecto a este tema puntual, digamos? Con respecto a la escritura, no existió. No existió. No existió. Y eso ha sido una característica que ha evitado que la cultura incaica se conozca a cabalidad, ¿no? Porque al no existir, estamos hablando de fuentes variadas que hemos tenido que emplear para reconstruir la historia incaica. En este caso, pues, son las crónicas, ¿no? Documentos del siglo XVI. Ahora, en el caso de los quipus, fue un sistema básicamente sensal que permitió para un curaca o para una autoridad mayor tener en cuenta la cantidad de productos o la cantidad de personas que habitaban dentro de este ambiente local. Y de esta manera poder distribuir, por ejemplo, los trabajos organizados a través de la MITA. O, por ejemplo, ahorrar una parte de la producción para otra época. Entonces, cada curaca tenía su quipus camayoc o él mismo podía hacerlo. Y se contabilizaba todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de población, se habla que se ha podido hasta contabilizar población femenina, masculina, en edad de trabajo. Población que ya no lo era, población infantil, hasta mujeres viudas, ¿no? Entonces, existían los nudos grandes, en base decimal, se tenía en cuenta esta población. Y si hubiese algunas unidades, se incluía un nudo pequeño al costado. No era escritura, pero era un sofisticado sistema contable, digamos. Contable. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Sin embargo, los historiadores ahora sostienen que a partir del gobierno de Pachacuti se ha podido establecer un tipo de equipo histórico. Ajá. Se habla que se hayan podido considerar batallas o campañas militares importantes. Claro que eso también se presta a tergiversación, porque podemos decir, Pachacuti hasta qué punto consideró estas batallas como propias, o no eran de él, sino de anteriores gobernantes. Perfecto. Vamos a hablar de la siguiente secuencia, si es cierto que fueron 14 incas o fueron más, pero no se habla mucho de eso. Pero eso después de la siguiente secuencia, ¿le parece, Patricia? Está bien. Son las 9 y 47 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius y ya retornamos con nuestro programa. Exprésate. Somos Radio Capital. 96.7. Tu opinión importa. Este es el sonido que te hace perder clientes. Con la central... O. Soy de la central de la central de la central, ¿qué es lo que más me lo hagan? Bueno, ya está. Lo que más se hagan la temperatura de la central, ¿qué es lo que más me lo hagan? No, no. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más me lo hagan? ¿Qué es lo que más me lo hagan? Lo que más me lo hagan?